hola hola de comigo somos saldo vega y rodrigo jara del blog del decorador un estudio de diseño interiores donde decoramos casas que se ven de revista pero a precios de retail en este capítulo hablaremos sobre el estilo transicional seguimos con nuestra tradición de hablar sobre los distintos estilos de decoración y vamos a hablar de transicional si vamos mezcladito para que no sea tan monotemático vamos a ir escalando temas porque si no era como demasiado agotador como de nuevo el mismo es como el estilo porque hay diferencias pero también hay mucha similitud entonces es que era un poco fome hablar de estilos muy decorridos no y aparte que ahí como que pasas rapidito cachai entonces bueno ahí aquí podéis saber bien de qué se trata el estilo transicional y si no por último para la mamá por último para la mamá que si a ti no te gusta el transicional a la mamá le puede gustar por lo tanto también podéis o la abuelita o alguien que sea bueno pero antes de hablar del estilo tradicional vamos a nuestra sección poniéndose al día ya donato comience te cuento de que oye yo había una cosa que de verdad echaba mucho de menos es ir al cine a mí me encanta la experiencia de y me gusta ir y comprar comida a mí me gusta con el subwoofer gigante y los sonidos ahí que envuelven eso y me gusta eso es que me gusta y me gusta comprar la comida en el cine me gustan esas cabritas y me gusta comprar cabritas gigantes te juro cada vez que veo esos documentales de como de sabes cómo se hacen y hay cuestiones de cabritas y como que yo digo uy ya quito pero que las cabritas son sólo sólo maíz ahora bueno tú sabías que el cine se mantiene gracias a la venta de comida la entrada sí no no pero más allá del precio que a veces hay cines que no son tan baratos pero el tema es que en un principio creo que estoy aquí bluffeando pero las primeras cinco semanas creo que el 80% de los ingresos se los lleva el la comida no 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 se lo lleva el estudio así entonces el cine solamente gana plata con películas que son mega taquilleres que están tres meses en cartelera ya también están tres meses en cartelera entonces por eso los tienen muchas veces no traen películas chilenas porque como las películas chilenas pasan poco tiempo acá entonces ellos no ganan tanta plata claro y si las salas no se llenan claro como que a veces películas que están una semana dos semanas y chao bueno pero yo he hecho mucho de ver el cine me gusta mucho la experiencia del cine entonces el armé un cine en mi casa al aire libre y bueno cuéntanos cómo lo hiciste descubrí varias cosas al respecto primero mira tuve que saqué todo el mueble de la terraza despejé todo de hecho es divertido cuando uno hace esto en qué terraza estamos hablando en mi casa en santiago si es divertido porque cuando uno que mueble sacaste cuando uno tiene que tomar una foto hay que limpiar absolutamente todo entonces de verdad que estuve mucho tiempo limpiando trapeando el deck sacando hojas limpiando pero quedó pero reluciente y patio todo claro qué mueble sacaste bueno tengo una mesa de comedor siento con ocho sillas y tuve que mover todas esas cosas o sea lo pusiste así como mirando como hacia el quincho yo ocupe todo el espacio y en la parte del quincho puse puse un telón me compré un telón por linio ya veces que de hecho bueno a mí nosotros hemos estado haciendo alguna promoción al linio pero de verdad yo he comprado cosas y llegan súper rápido si pablo también compren linio a mí sabes que me gustan bien como que el niño te dice una fecha y te llegan antes entonces uno dice como que es la sorpresa o sea sí yo he escuchado otra experiencia pero pablo siempre siempre comprado comprar estas cosas en linio y siempre llegan así como rápido y no es porque de hecho pablo no 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 cachan nada de esto ni siquiera escucha el podcast y hoy día me dijo bueno podemos pelearlo con toda la con toda la confianza igualado porque le dije oye qué puedo decir él me tinca esta semana y me dice no sé qué cosa te tinca a ti no es que para el podcast qué cosa eso y es como ya tú no lo escuchas así que sí así que quedé como hoy igualado y violencia bueno en fin bueno rodrigo él te escucha siempre en vivo creo que ya no quiere escucharte más no me quiere escuchar más pero bueno y compre siempre cosas que el niño compre perfumes le gusta comprar estos perfumes aparte que él es muy boquilla de las de las promociones o sea como que ayer estábamos hablando de qué cosas él hacía en la familia por ejemplo hermano el quintalas de las cosas como vamos al punto rodrigo y que que él compra cosas baratas y por lo general siempre cosas contra promociones en línea sí y sabes que a mí también algo que me gusta es que uno puede encontrar varias cosas como de vendedores chicos de hecho mercadolibre también tiene eso de hecho también es probable comprar mercadolibre y de repente hay cosas que tú decís como hoy me llegará o no me llegará típico que pasa cuando uno compra en china que a veces así como hoy si no me llega cierto la libiganga así que está mirando unas cuestiones de mayo sí bueno pasa eso además cuando uno compra al extranjero sí pero mira lo que me gusta a mí es que tienen un seguro entonces si tiene la cosa no te llega estas páginas te devuelven la plata ya que me pasó a mí por ejemplo yo una vez compré un aro de luz no me llegó no me la plata listo entonces igual encuentro como que me da confianza ya entonces compré el telón y tengo un proyector de epsom estamos haciendo una campaña con epsom maravilloso bueno yo estoy haciendo una campaña con epsom y entonces tuve que armar todo este cine al aire libre en mi casa como con un montón de alfombras puffs cojines y que es un espacio súper rico para poder aprovecharlo así que me encantó la experiencia de poder ver al aire libre y como que se ve en grande sí pues se ve como grande ahora sí a mí no me gusta mucho o sea yo no soy muy cinefilo en verdad como que no veo tanto cine el cine igual me gusta pero no como que no no tengo la experiencia de sentarme y tirarme pero tú de hecho no era no me acuerdo yo no me acuerdo mucho de que tú fueras tanto al cine antes de la pandemia no ni antes ni después no sé muy bueno para ver el cine claro soy como rapidito muy millennial así 15 segundos rodrigo me claro youtube youtube así no y me aburro 5 minutos y me aburro ya listo muy largo muy largo avanza excepto los documentales amigo pero los documentales no los dan en el cine amigo eso se llama déficit de atención debe ser millennial oye pero es que no sé a mí me gustan los documentales ahí te puedo estar una hora viendo un documental si es entretenido pero como que no soy muy bueno en el cine pero igual hay documentales hay documentales bueno yo el otro día vi el del pulpo ¿cuál es del pulpo? ¿no lo has visto? he estado en entre los más más el top 10 de netflix se llama mi maestro pulpo y es muy bueno te va a gustar si te gusta lo que cuentan es te va a gustar es como bueno es que es como entre documental y película ya a mí me gusta igual como que hay una historia como como más también como algo más emotivo que no solo sea como ay no dato no me gusta que sea dato dato duro ahí mostrando ahí las momias ahí desenterrándolas ¿viste de las momias? sí claro a mí me gustan algunos documentales pero pero por ejemplo claro ¿qué me pasa? por ejemplo yo también mirle las momias me falta ahí la la emoción la emoción ¿cierto? porque ellos estaban como por ejemplo los científicos estaban emocionados pero como es un documental nunca profundizaron mucho en eso en por ejemplo ¿en qué es lo que les pasa a ellos con este descubrimiento? era como ah descubrimos cosas yo vi uno que sí yo vi el de la momia no pero era uno que estaba con la nueva la que pasó ahora hace poco sí y antes del ramadán y toda la cosa y lo mostraban así como como bien emotivo o sea que no sé cuál no yo quiero lágrimas pues llanto no porque la mina igual decía oh es que es tocar estos huesos es como tocar así como al momento y tú sabes la historia y yo dije oh qué emoción y ahí me salieron lágrimas ¿y usted don Rodrigo ¿en qué ha estado? mi cumpleaños se viene se viene esta semana así que estoy en verdad es fome este jueves sí lo fome es que vamos a estar vamos a estar haciendo cosas tenemos montaje entonces tenemos montaje tenemos hartas cosas entonces porque ustedes sabrán que los montajes son grabados por lo tanto esta semana tenemos muchos montajes tenemos tres la siguiente tenemos tres y voy a estar de vacaciones sí me va a tocar tres a mí ahí solito tres al hilo solito bueno no solito si tenemos ayuda sí pero no voy a estar yo entonces como que ah porque Rodrigo no voy a estar durante todo un mes Rodrigo se va de cumpleaños y después se va de vacaciones y me voy entonces y ya estaba pensando en el tema de los regalos porque mi mamá todo el mundo siempre te pregunta ¿qué quiere este regalo? y ustedes dirán ¿qué tiene que ver con la decoración? bueno porque en verdad uno de repente cuando no querís que te regalen ropa cosas que uno necesita entonces yo dije necesito un termo ¿sabes qué deberíamos hacer? deberíamos debería normalizarse y que hubiera así como lista de novio lista de cumpleaños sí es lo más útil o si queréis cambiar algún accesorio podéis pedir el accesorio y que tú dijeras así como mira aquí te me hice cumpleaños claro claro es que eso es que lo encuentro súper útil primero necesito un termo porque me compré un termo que yo cuando cuestiones que no me sirven me deshago ahí está la cafetera que está ahí viendo pienso que lo voy a vender ya bueno no la han expreso ojo la otra y el termo yo tengo tomar tomate entonces me regalaron también un matero y es hermoso pero tengo un termo que la cuestión se cae todo el agua lo odio lo odio me carga me carga me carga entonces yo dije ay ya quiero un termo no pa mate chiquitito pero no de eso es que tú le apretas ahí el botoncito sino que salga el cosito el que tenga un pitutito para donde salga el agua mejor uno para mate especialmente para mate si pues cachai entonces y por ejemplo la otra vez que yo quería el tapador para el microondas que tú me dijiste que generaba cáncer bueno nadie me lo iba a regalar porque era como ya como te voy a regalar una tapa para el microondas todos te dijeron amigo te va a dar cáncer pero bueno Rodrigo que es porfiado yo quería mi tapa de mate pero sabéis que estas cuestiones son súper útiles de repente por ejemplo la mamá de Pablo regala bueno les dice ya que necesitan Pablo Pablo tampoco necesita muchas cosas y le gusta mucho la decoración entonces la última vez le regaló para poder comprarse el cuadro geométrico le regaló le dijo ya mira yo te voy a aportar para el cuadro geométrico entonces regaló cosas que siguen necesarias es otra cosa que podríamos normalizar regalar plata como que la gente aquí dice como que feo o regalar una gif como que que poca preocupación pero a veces siento que uno se complica en ir a mi me carga que me regalen gif si pero no sabes que me gusta pero no por el tema es porque me da paja ir a comprar a la tienda y ver ya que compro amigo mira te voy a contar algo yo perdí una gif car porque no la compré te voy a contar un dato la gif car hoy en día tú la puedes cajear online ya yo por ejemplo con una tarjeta de retail del tío Paul caje por ejemplo tenía hartos puntos y caje una gif car pero una gif car que no era no servía para una tienda en particular sino que servía para todas las tiendas bueno pablo hace lo mismo porque pablo es buenazo para andar gastando su tarjeta de la tienda del tío Paul y le pide a las tías a todas porque él se llega a metas entonces de hecho necesitaba un computador y se compró un computador con los puntos es que bueno le pide a toda la familia y dice no yo te lo compro no yo te lo compro no compranlo en esta tienda por eso su empresa compra cosas después me lo transferí no importa porque él se queda con los puntos y después no oye pero yo yo creo que impacta mil o sea yo creo que hay hortas cosas pero un computador yo nunca computador ¿qué pasó? nunca computador oye que bueno no si igual sabes que el tema de los puntos es maravilloso yo he viajado hartas veces gratis con los puros puntos cuento que es maravilloso pero que bueno que lo aprovechas si bueno y en ese caso bueno y en ese caso en ese caso te vas a reviscar que más quieres tú de regalo por ejemplo me gustaría olvidar que me regalaran cojines porque tengo me gusta cambiar cojines cojines por último igual siempre sirve como para poder cambiar ¿cachai? y bueno cosas como para cocina porque necesito cosas para cocina quiero eliminar algunas cosas entonces las quiero reemplazar por una sola cosa no sé por ejemplo tengo un juego de ollas que me cargan porque se pegan entonces me gustaría tener una o dos ollas que son de estas que son como de de cerámica oye esas de preunic yo creo que son maravillosas yo tengo la de preunic que es como marmoleada por dentro yo tengo la el sartén el sartén oye maravilloso son súper buenas tengo otro que me gusta más que es uno más chiquitito también de cerámica pero no es tan rugoso como el de preunic pero sabes que igual funciona súper bien sabes que yo tengo una de esas ollitas de preunic buenas y son baratas no sé si todavía habrá de estos pero son unas que son como de color celeste por fuera y por dentro es marmolado y de verdad son súper buenas y muy baratas sabes que preunic tiene cosas muy baratas sabes que otra cosa necesito necesito un servilletero oye pero viste todas esas cuestiones que uno o por ejemplo una panera que tengo una panera terrible ordinaria entonces es como que ya una panera así me deshago de esa y me compro o sea tengo otra o por ejemplo un servilletero porque yo tengo un servilletero que no es servilletero porque mi servilleta yo me gusta la servilleta grande me gusta la servilleta chica porque ocupo muchas ya entonces las grandes como son más durís tienen más papel entonces ya una nomás ya entonces por eso yo ocupo las grandes pero parece como una panera gigante es demasiado grande es muy fea entonces como obviamente yo igual diría así como onda no algo metal muy simple no de madera porque hay unas de madera que no le digo que amiga no o sea para mí es amiga no pero bueno hay cada uno ahí con sus temas sabes que yo tengo pero cuesta encontrar el servilletero grande yo tengo dos que me gustan mucho tengo uno que es metálico ya y tiene una pinza que la aprieta entonces no se vuelan y tengo otro que es mega sencillo es una pecera de estas peceras chiquititas entonces tú metes la servilleta adentro y sabes que me encantó porque no se vuelan yo tengo una de esas en el campo y allá corre mucho viento y no se vuelan pero a mí me gustan esas como con pinzas así como que quieren atrapaditas y cuadraditas porque me estresan esas cosas ahora igual el tema es que por ejemplo la que yo tengo es solo para servilletas chicas entonces tú te das una para servilletas grande porque te gusta la servilleta grande no me gusta chica es que suena me gusta grande no me gusta chica Rodri vamos a dejarlo ahí vamos ahora a leer algunos comentarios que nos han dejado nuestros decoamigos en Youtube y voy a partir por este de Paula Muñoz que dice hola hola para mi cumpleaños hace un mes me regalaron un arreglo de rosas y como follaje Ruscus claramente las rosas murieron pero el Ruscus está como nuevo ojalá me dure tanto tiempo como Aldo yo tenía la esperanza de que enraizara yo a mí no me enraizo pero está de eterna venta así que tendrías que preguntarle a Pablo de Carel para ver que si puede enraizar o no si puede enraizar o no Uli Newman dice amé el capítulo yo tengo todos conmigo hasta los microondas porque me carga toda la vista y las cosas que uso una o dos veces al año las guardo bien arriba en la logia muy bien amiga los libros de cocina los tengo a la vista Jamie Oliver todo el rato tendrías que tener también a la Queen con el churro con el churro yo tengo los dos una ex amiga alemana acá se gasta como 40 millones de pesos en remodelar su cocina y quedó mal 35 metros cuadrados y casi ni una superficie para picar la cebolla amiga name les mando name amiga siempre es como que no sé hablar alemán no tengo es como están enojados siempre oye pero que mal que mal diseño pues ya pasa es que claro cuando de repente lo haces como el lista nomás y con tus ideas y buscas con pinterest no sé yo creo que igual hay que igual de repente incluso hay también diseñadores y gente que no le pega tanto de repente igual uno paga la experiencia y mucho espacio para almacenar pero no espacio para picar y es fundamental el espacio para picar saben que también pasa yo creo que a veces existe el concepto del diseñador que dice todo sí si el cliente te dice ponme más almacenado más mueble bueno no es que ponme las cubiertas de no sé de lo que es material que yo quiero de polledra ponme bueno ya y como cuando el diseñador dice todo que sí yo digo alerta porque en el fondo si tú te contratan un experto para que te asesore tú tienes que escuchar ya uno no puede llegar y decirle como no 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 es que yo quiero que me lo hagas para la pinta mía como amiga si querías hacerlo la pinta tuya ande comprar un mueble y así crean errores como el edificio de la telefónica ahora movistar que parece un celular que es muy amigano es horrible y así tanto en el resto del mundo y se ve que no es un edificio antiguo y se ve como tan obsoleto y se ve no y aparte que es feo es feo es un edificio horrible y claro porque el arquitecto le dijo ya bueno sí bueno sí me tinca bueno no sé no sé en este caso pero hay que escuchar ahora sí Auraluz González dice hola me encanta lo de los frascos pero ojo de poner las fechas de vencimiento nunca la veo en otras casas y da desconfianza en especial cuando sacan el frasco del fondo de la despensa hoy verdad sí sí hoy es súper buena idea de hecho hay uno de estos como cartelitos que son como pintables que son que le puedes poner no me gusta la idea sí me gusta la idea estaba pensando comprar pintura efecto pizarrón para etiquetar las fechas e ir cambiándolas fácilmente ojalá funcione bien sobre mi cocina tiene la típica cubierta de granito manchada entre negro gris blanco es funcional pero la encuentro muy fea sí a mí tampoco me gusta yo también tengo la misma ¿ustedes saben cómo funciona cubrir con microcemento? yo sí pero tendría que sacar la cubierta y sí porque lo hace con un MDF sí se hace con un MDF se pone como una especie de se hace un molde obvio y después se tira el menjunje ahora sabes qué el menjunje nadie va a saber qué el menjunje la mezcla yo vi en Pinterest donde convertían una cubierta por ejemplo de fórmica o de ¿cómo se llama? o formado que la convertían en le ponían el microcemento y todo pero primero ¿dónde venden microcemento en Chile? porque yo esas cosas las he visto solo en Pinterest no, si tienen que vender quizá venden pero yo no he visto microcemento yo no he visto así como o sea yo hace mucho tiempo no estoy dentro de la construcción entonces no me acuerdo pero yo sé que tiene que venderse tiene que venderse el microcemento no es una cuestión deberíamos preguntarle mira, deberíamos oye ¿cómo se llama? preguntarle a cementos melón ¿no viste que cementos melón que siempre está en Cyber? pero yo caché a mí me encantaría me encantaría yo me metí a ver qué vendían cementos melón en Cyber pero venían cementos venden cemento y venden como 15% de descuento de cemento y eso le sirve N para obviamente para quien está haciendo una construcción quien está haciendo una casa o sea yo dije uy 15% de descuento de cemento una camionada es carísima no, así yo encuentro que está bueno está bueno sí y nosotros entusiasmados por el cemento vitaminaciones muy lindas amor eterno al gris lo contrastas con color y todo resalta muy bonito pero no sé si por higiene y durabilidad andará bien la idea es reutilizar la jugueta que está molestado eterno crecimiento por todas sus enseñanzas cariño Merinka dale amiga yo no lo he hecho así que no sabría decirte si funciona o no pero Merinka obviamente es súper poroso entonces obviamente las partes donde tienes que cortar carne o tienes que hacer ese tipo de cosas tiene que tener una zona para poder cortar de repente la Virgen de María tiene así como un trozo gigante de madera que es maravillosa la amo y como que digo me encantaría tener esa superficie para cocinar sí, bacana bacana una tabla gigante oye y el otro día vi que hacían uno para una cocina que la hacían como justo en una cocina está todo en uno sí ya y en los muebles de al lado ponían las cubiertas de hormigón y sabes como lo hacían porque claramente quedaban llenos de hoyitos entonces después con nivelador de piso lo rellenaban los hoyitos ya el nivelador de piso es como parecido a un tipo de cimento pero mucho más fino y después igual le tienen que poner un sillante y después llevaban varias capas de sillante ahora el sillante obviamente es tóxico entonces es como igual depende no todos son tóxicos sí pero hay hay que buscar pero por ejemplo claro yo tampoco lo ocuparía para picar en sí no yo ocuparía yo ocuparía el de la virgen de marina sí por la madera sonia arriagada venega dice ay no estoy insoportable paulina cocina ay que eres malo me pusiste justo ese comentario para que usted lo lea ay que a mí me cae bien la paulina cocina pero en sus videos sus videos porque claro en mi instagram es como que ya la paso pero en los videos lo encuentro entretenido aunque son buenos los videos tiene muchos tiene muchos bueno vamos a dejarlo ahí a la ex también le gusta vamos a ver ahora el tema de la semana en esta ocasión vamos a hablar sobre el estilo transicional y quizás ustedes están preguntando en sus casas qué es el estilo transicional bueno el transicional es una fusión entre el estilo tradicional con el contemporáneo o moderno como le dice la gente o sea yo podría decir que podría tener un barroco y un minimalista juntos no lo que pasa es que no se trata de eso porque el barroco no es tradicional es como mucho más mucho más antiguo que el tradicional es que me acuerdo de la gente estaba pegando estaba pegando lo digo quería quería meter esas frases obvio obvio sí ahora Richard ¿sabes quién hace mucho estilo transicional? Estudio Mangui Estudio Mangui altas cosas como bien detalladas como igual ellos tienen como una mezcla entre el transicional y de repente hacen cosas medio california casual pero que también podría estar dentro de pero sí ¿sabes qué? siento que los gringos tienen mucho esa onda como media transicional como en su ADN tengo una amiga que ella me decía ¿por qué no hablan del victoriano? ¿por qué siempre me dices amiga? no las cosas porque ella tiene su casa así full victoriana ya yo le dije porque aquí en Chile no es muy conocido el victoriano de hecho no llegaron de hecho la moda francesa que es de donde viene más o menos o sea que para que tengan una referencia lo que pasa es que en esa época en la que el victoriano pegaba en Estados Unidos que es como de la época del tiempo de la reina Victoria acá en Chile teníamos mucha influencia francesa entonces acá por ejemplo se ocupaba el normando el normando de la época claro pero ellos igual tienen una una correcta muy francesa porque además que digámoslo la victoria igual es una es como un remanente de la parte como media francesa que venía del estilo medio francés que venía que venía que era como bien popular entonces claro cuando llegó el victoriano llegó al norte de América acá nunca acá no llegó en Centroamérica no sé pero acá por lo menos acá en Sudamérica no llegó eso entonces comprar productos que sean medios victorianos cuesta un mundo ahora los diseñadores gringos tienen mucho esa onda que es como más transicional ¿por qué? porque tienen muchos muebles que son muy antiguos y que perfectamente pueden mezclarlo dentro de un estilo que pueda ser algo que se vea más contemporáneo pero agregando estos elementos que son más tradicionales claro y primero también pasa que tienen muchas casas muy antiguas a diferencia de acá que en el fondo las casas como cada 25 años se caen con los terremotos hay que asumirlo eso es parte de vivir en Chile aquí no vamos a tener casas de 100 o 200 años no o sea van a ser es muy difícil contar con los dedos ¿cierto? porque terremotos mucha gente dice ¿por qué chiles siempre tienen que botar todo y por qué bueno porque aquí terremotos entonces se caen los gatañosos se caen cuesta bien bueno o sea y de hecho las casas de aquí que tenían 200 años eran de adobe así que ni una posibilidad de meterla encima y la mayoría se ha caído o está súper mal y sabes qué y mira por ejemplo los gringos construyen otra diferencia ellos construyen mucho madera ¿ya? y una casa de 200 años madera sigue parada una casa de adobe de ladrillo de 200 años está ahí a medio manifestando claro y en el Caribe obviamente no hay tanto o sea quizá también hubo un poquito más de influencia no hay tanto terremoto pero calor no podía ser casi las casas son un poquito más simples también entonces como tienen esta base que es tan clásica tan ornamentada el estilo transicional se ha dado muy bien allá porque en el fondo cuando la gente quiere modernizarlo por así decirlo incorpora elementos más contemporáneos y entonces la casa es como que entre la lo que tiene la arquitectura de base y lo nuevo que le agregan la casa termina teniendo un look más transicional ya que es como esta fusión de estilo sí ahora como para poder también identificar el transicional no es pensar en que es una casa así como antigua no el transicional tiene estas cosas antiguas pero mezcladas con estas cosas más contemporáneas eso no quiere decir que tengamos puros productos antiguos pintamos blanco no 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 es como que hay que tiene que ir como en un equilibrio es el mix una de las partes más fundamentales es que considera siempre una base neutra claro una gris un blanco y no es solamente porque nosotros digamos que oye tiene que tener una base neutra no primero sirve bastante y segundo porque después lo que va a comentar Aldo que tiene relación con los colores sirve bastante como para poder tener un verde entonces pensando en que pucha que tengo acá bueno tengo una base neutra colores muy claros paredes blancas o paredes de algún otro colores que te den una sensación de que se vea más moderno porque pensémoslo perdón más contemporáneo que finalmente te va a permitir también que se sienta más fresco porque el estilo tradicional si nos vamos al estilo más tradicional es súper es súper oscuro es más recargado entonces el contemporáneo es más café el café da tantos años que nos ha hecho el café pero al tener una base neutra un color base como un gris o un blanco base va a ver mucho más contemporáneo claro y en ese sentido creo que el transicional es una muy buena opción para quienes ya tienen por ejemplo su casa muy tradicional y que quieren poder hacer que se sienta un poco más más actual así que amiga amigo para la mamá que siempre dice pucha no es que no me gusta mi casa o dice hoy su casa es tan fea como mi mami no mi mami ha cambiado harto que cosas se puede partir pintando el muro pintando todo blanco o cambiando los pisos un color más gris quizá también podría funcionar neutralizar 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 la base pisos paredes techo ya si por ejemplo tienes paredes de madera abanizada o no sé qué píntala cierto así como tratar de poder hacer que la luz entre y que se simplifique la base y así el café va a funcionar mejor pero 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 pédense porque dorando va a hablar ahora de los colores y en cuanto a los colores la idea es siempre escoger una base más bien neutra ya no tan cálido sobre todo porque pasa que normalmente lo más tradicional es más tirado hacia el amarillo beige como café ahora explica bien qué tiene referencia a eso de colores neutros o colores más fríos porque la gente va a decir pucha pero como un rojo un rojo puede ser más frío o un café puede ser más frío un gris puede ser más frío porque blanco puede ser un gris o un blanco puede ser frío sí un gris o un blanco puede ser frío el café es cálido el rojo es cálido todos los colores están como eso ahora los colores neutros siempre tienen como un cierto pigmento ya a veces uno puede ver por ejemplo uno ve un color blanco o gris y lo puede ver decir como esto es medio verdoso medio azuloso medio rojizo medio amarillo como que tienen un poco una pigmentación que va hacia un lado o hacia el otro ya entonces la idea es que en realidad escojan uno que se vea más bien frío está difícil está difícil pero una forma fácil de poder diferenciarlo es agarrar un pantón o ir a la tienda y revisar los colores porque obviamente estamos viendo los colores entonces ver cuál es la sensación que te da yo creo que pasa mucho es la sensación así como que tú lo ves y decir este es como se ve más cálido y este se ve más frío tiene una sensación más fría claro exactamente y ahora si quieren agregar otros toques de color por ejemplo el azul es un color que lo están ocupando mucho en estilo transicional como si fuera un neutro siendo que no lo es sobre todo por ejemplo cuando son como grises azulado ya como un color ya un poco más saturado como que también le ayuda a dar como más un toque de que no sea todo tan tan frío si el verde también ojo que hay verdes que son más cálidos que otros también pero el verde porque el verde está tirado entre el amarillo y el azul claro pero los verdes que tienen mucho amarillo tienen a verse más cálidos pero nunca llega a ser cálido si no hay amarillo claro bueno y por otro lado también tenemos los accesorios porque ya los colores tenemos esto ahora ojo que antes de empezar a los accesorios los colores también cuando uno arma un espacio transicional se tienden a repetir más rápido se tienden a repetir que ahí tienen una relación con la repetición por eso también es tradicional el tradicional repite ciertos colores no es como una mezcolanza de colores o como o como casi en un arco iris no el tradicional es como ok vamos a utilizar el azul vamos a utilizar el verde vamos a utilizar el color que quieras elegir pero eso se va se pone en distintas escalas distintos temas de colores uno más fuerte otro más claro y así y con los accesorios es exactamente lo mismo los accesorios permiten poder que me refiero a los cojines a los objetos plantas y que se yo que permiten poder que los colores empezar a generar esta diferenciación del mismo color pero en otras escalas como cuando hablamos de las diferentes escalas de grey como era las sombras de grises bueno en este caso serían las sombras de los colores que son los mismos colores utilizados pero en distintas escalas ya y bueno cuando hablamos de tela también en general los tapices son todos lisos harto lino hartas cosas con textura también sin patrones en general como bastante sencillo harto jugando con la textura ya cosa que se sienta como muy agradable al tacto y a la vista pero no es como súper estrambótico ya ¿qué pasa si yo tengo un patrón así de unas flores? retapisa simple ¿viste? ay pero tengo un patrón de poltroncitas ahí no entonces eso es transicional mira también le puedo hacer fundas de hecho ¿sabes qué? las fundas sobre todo estas fundas que tienen como vestido que tienen como falda se ven súper transicional ¿ya? es un toque y por ejemplo si a lo mejor tienes un sofá que fuera como muy muy como mucha cosa de repente le pones una funda encima simple y va a lograr simplificarlo para poder hacer lo que se vea más transicional oye y si tengo unas cortinas con flores cámbialas pero por ejemplo la textura ¿podría tener cierta textura? sí pero por ejemplo podría ser mira de repente hay telas que tienen estampados pero que son dentro del mismo tono yo por ejemplo tenía unas cortinas que tenían unas flores pero si tú las veías ahí de lejos las cortinas se veían como un pey bueno voy a hablar de mi mami siempre bueno las cortinas son muy amigas no pero el estampado sí si tú las ves así como de lejos es como rojo y beige pero si tú lo ves de cerca tiene este estampado que es como con flores también pero tiene como un estampado de flores obviamente no es claro por eso digo podría ser pero por ejemplo si fuera como con muy poco contraste como que el fondo que casi que se ve como una textura o que si uno lo ve de cerca se da cuenta de que tiene un estampado pero de lejos se vería como más bien como unificado como una sola textura como un solo color ya entonces en general yo diría como que tratar de no meter mucho estampado sino que más bien como harto como textil y cosas simples incluso los cojines como que en el transicional así como bien cojines simples de un solo color sólido pero si harto insisto en el tema las texturas ya una cosa es tener un cojín como liso un solo color y otra cosa es como todo lo que la textura puede aportar ya y hay mucha en ese sentido hay mucha riqueza que uno puede aportar a un espacio con esos detallitos claro por ejemplo no sé hay unas que son como que tienen lana que tienen bolitas ese tipo de cosas que son texturas que no necesariamente tienen que ser todo plano no vamos a ser el amigano de poner un color otro color pero también por ejemplo que podemos agregar son mantitas y otras cosas que ayuden a agregar textura y que le dan como ese toque cálido ahora ¿por qué tiene que ser todo tan plano? porque lo que pasa es que estamos partiendo de una base que es súper tradicional ya generalmente es como cuando uno quiere incorporar este estilo es porque viene algo tradicional y estamos tratando de simplificarlo para actualizarlo ya entonces lo más como contemporáneo tiene que ver con también con cosas mucho más sencillas mucho más simple y menos ornamentadas por eso estamos tratando de bajar esa intensidad ahora eso tiene relación con los muebles que en este estilo los muebles por lo general son bien ornamentados pero la ventaja es que se puede utilizar estos elementos que son bien ornamentados de repente a nubo o cosas muy 16 que se yo que tienen como mucha información pero bajarles esa intensidad eso quiere decir que quizás se podrían pintar de un color se podrían cambiar su forma para poder actualizarlo y no necesariamente tienen que verse así tan antiguos entonces con el retapizado que dices tú haciéndole funda haciéndole funda o retapizándole de un solo tono hace que este elemento que es tan oscuro o que es tan antiguo se vuelva se vuelva más interesante incluso por ejemplo a mí me gusta mucho como se ven estos muebles que eran antiguos por ejemplo normando pintados de negro que se ven preciosos me encantan si lacado negro o también pintado blanco ahora por ejemplo en cuanto a muebles me gustan mucho como estas poltronas con brazos y con espalda alta eso es súper transicional el brazo yo creo que es como es como es como típico del por ejemplo de como de sentarse así como de sentirse como royal es un trono no en el trono que ustedes están pensando o sea que es un trono real bueno otra cosa también que es muy transicional es el capitoné que yo sé que mucha gente como que lo ve y lo ve como más elegante claro si tiene relación un poco con esto pues el capitoné tiene relación con esto ahora como es el capitoné capitoné diferencia del butoné podría explicar eso porque la gente siempre confunde y piensa que es lo mismo mira lo más fácil para poder darse cuenta cuando es capitoné cuando es butoné todos tienen estas como pelotitas cierto tienen como estos botoncitos ahora el capitoné tiene como el botoncito pegado como dentro de un hoyo como que se mete y tiene como gorditos entonces forman como gorditos el butoné a diferencia nos forma esos gorditos están como Rodrigo no esa no es la diferencia puesto como encima no la diferencia de ambas es que el capitoné tiene el pliegue tiene unos pliegues que dividen los botones es que si es que yo lo quería simplificar quería hablarlo como más simplificado para que se notara pero es que se ve lo mismo entonces no porque el butoné se ve como más encima no tiene efectivamente no tiene el pliegue porque es como que si tuviese como un hoyo el capitoné así como que tú le venís el hoyo y tiene el pliegue que hace como que como que se mete dentro del botón de hecho hay algunos que son así que le hacen como le hacen la costura no más sí ya pero capitoné en realidad es cuando tiene un pliegue de la tela que y la verdad es que tapizar eso es súper difícil no cualquier persona puede hacer el capitoné es complicado y por eso también bueno uno de los elementos que es como súper tradicional y que que todo el mundo le encanta que se han hecho miles de réplicas es el el chesterfield el sillón el sofá chesterfield que es ese como de brazos como en L grande y que tiene puros botoncitos adentro y que tienen así muchos pliegues muchos hoyitos que ya estaba hablando al principio así que donaldo no me diga que no ese ese es como el tradicional así el transicional por excelencia y el el botoné es como hay unos sofás ahora que vienen como que son como un estilo como medio medio mid-century que tienen unas patas que son como medio redondeados y que tienen los botoncitos como sobrepuestos y que tienen como la costura hecha solamente la costura de como un cuadrillado de costura ese es como el botoné a mi nos gusta mucho el botoné francamente encuentro como que no aparte que se te sale rápido los botoncitos depende la calidad depende la calidad hay cosas buenas y bueno y bueno otra cosa que también es súper clásica del estilo transicional es la simetría ya en general la distribución es súper simétrica a nosotros nos gusta mucho la simetría para poder diseñar y distribuir los objetos en un espacio así que full simetría y la simetría básicamente es como que en el fondo si tú tienes como un espacio y lo partes por la mitad se debiera ver más o menos igual hacia ambos lados o similares claro sí para poder explicar que en la simetría en pocas palabras sí en la arquitectura se llama la arquitectura palatiana claro que paladio que es uno de los padres de arquitectura cuando empezó a hacer sus construcciones claro partía como en la mitad entonces se repetía por un lado y se repetía por el otro ahora una cosa que es como que podría funcionar viendo la arquitectura los que han ido en Argentina a Buenos Aires la casa rosada no es paladiana porque no es igual no es simétrica o sea es como casi simétrica porque si tú la ves desde el frente se ve casi muy parecido pero no es igual la moneda es simétrica la moneda es simétrica exacto entonces en la decoración no necesariamente deberían estar iguales pero si no muy similar que por lo menos el ojo se sienta engañado de que un lado es igual al otro claro que al ojo uno lo vea simétrico exacto y bueno eso sería todo en el tema esta semana pero vamos ahora a nuestra inscripción favorita Metinca metinca los muebles bar en terraza creo que es tan útil ahora que estamos utilizando las terrazas tener ahí su copetito ahí cerca cerca con el vasito también demasiado útil todo guardadito encuentro que funcionan súper bien y sirve para todo de hecho el hermano de Pablo yo le hice el diseño le regalé el diseño de interiores y tenían una cava y yo no tenía dónde meter la cava dentro entonces dije ya sabéis qué se lo voy a dejar acá afuerita y pusieron un mueble y maravilloso les encanta les encanta buenísimo me gusta a mí también tener un bar en la terraza de hecho el otro día estábamos donde Eugenia Leemos con Rodrigo y vimos que en las áreas comunes del edificio tenían como un bar al aire libre pero así como puesto con todo con unos pisitos altos un mesón era como de piedra cierto y tenía también como unas repisas para poder dejar como todas las cosas de bar pero este era un bar así como que fuera una cantina así como que a mí me encantó eso es para carretes claro como tener todo listo para llegar te pones tu botellita y listo como para un carrete sí sí cosa que uno ya no hace porque uno que aquí es yo soy un caballero ya como que me voy a juntar a tomar tecito pero para mí eres caballero eres soa sí una soa interna pero bueno a mí me tinca la banca Windsor la silla Windsor es un diseño clásico de Borger Mohensen ya y la silla Windsor es una que tiene como una estructura de madera muy delgadita con palitos delgados y tiene unos brazos ya hay otro tipo de Windsor que también es como sincras hay un montón incluso plástica sí sí pero a mí me gusta la de madera la original y también pero en este caso lo que les quería recomendar es la banca ya que tiene como una que en el fondo caben dos personas perfectamente sentado ahí incluso la he visto de colores de madera pero pintada de colores y se ve súper lindo y sabes que yo diría que en general cuando uno escoge como estos diseños súper icónicos súper clásicos son cosas que no pasan de moda como que piensas tú que estos diseños son del siglo XX y todavía plenamente vigente y nadie es así como hoy como acantilado y sabes que es súper bonito como poner una terraza como para un balcón de repente las personas dicen pucha que pongo acá bueno pon una banca si te cabe obviamente también en un comedor incluso si en un comedor también lo voy a estar en un recibidor y encuentro que se ve bonito porque si no por ejemplo cuando uno llega te sirve como apoyo te sirve para sentarte hoy en día uno que como que ponte los zapatos sácate los zapatos que ponte los zapatos pues mi departamento imposible sí pero yo podría ejemplo en mi departamento podría tener en vez de la mesita que tengo puesta ahí podría poner una banca Winsor cierto como un asiento ahí y tener por ejemplo yo lo que tengo en mi casa un canasto donde dejo los zapatos entonces dejo todos los zapatos afuera los que son de la calle los dejamos ahí en el canastito y ahí así como que no hacemos este tránsito de zapatos pero me distinto la idea sí también bueno vamos a ver a la sección favorita de todos los decoamigos Amiga No y esta semana le diremos Amiga No a los cuadros fuera de escala esos cuadros que tú los ves y son chicos y uno sabe que son chicos pero no como que intentan así como que no vamos a ponerlo ahí y ponen dos más encima y no no te logra no te logra el tamaño yo he visto yo he visto casas como que le ponen estos cuadritos de 10 por 15 esos cuadros no son para colgarlo en el muro son para ponerlo como de sobre las mesas incluso hay unos cuadros que son como los típicos de 40 por 50 que cuando uno los ve dice ay sí son grandecitos pero tú los pones en un espacio y se ven chicos bueno no son para usarlos solos no son para usarlos solos efectivamente entonces yo sé que los cuadros son caros porque en general los cuadros es caro pero claro mejor demorarse un poco más a comprar un cuadro que al final se te va a ver chico y qué sé yo y vas a terminar haciendo un muro galería ahora si vas a hacer un muro galería claramente ahí ahí está mejor pero claro el muro galería lo que hace es poder reemplazar este tema del que es fuera de escala claro a que se vea más grande en el fondo te ayuda como a poder lograr el volumen que el espacio necesita y bueno yo por otro lado también las alturas que no corresponden en los cuadros yo creo que también eso fue la idea eso cuando ponen esos cuadros gigantes que tú tenés que o sea esos cuadros chiquititos que son chicos fuera de escala y más si me lo ponen súper alto y tú tenés que como que doblar la cabeza como para verlo y te da tortícoli ya eso fue la amiga no y se ven como guachito que está ahí en la pared solo muy solo muy solo muy poca cosa y cuál es sería una amiga así los cuadros primero los cuadros hay que colgarlos a un metro cincuenta del centro del cuadro eso es súper importante para que queden como a una altura decente nadie se le dé tortícoli para mirar para arriba pero que quede bien a la vista a la vista de todos de todo el mundo de los altos y de los bajos ya y además que tengan una proporción la proporción es súper importante que tenga relación con el mueble el mueble que está ahí el mueble de referencia por ejemplo un sofá una credenza un buffet o cualquier cualquier elemento que esté dentro del espacio aproximadamente el cuadro debería medir dos tercios de ese espacio claro o de ese mueble por ejemplo cuando no hay nada y hay solamente un mueble que se ve como medio pelado dos tercios y ahí se van a asegurar de que le va a quedar bien sí y bueno eso sería todo por el capítulo de hoy capítulo 69 esperamos que le haya gustado y nos veremos nuevamente la próxima semana con un nuevo tema bueno y obviamente sigan en nuestras redes sociales arroba blog decorador y coméntenos en youtube y además también inscríbanse para escuchar en spotify apple podcast y ipos sí y nos vemos la semana que viene chau